En el recuerdo de los años, en el oloquesto de tu amor, del firme intento de tus sueños, hay demasiada ilusión, de tus sueños, de tus sueños, hay demasiada ilusión, de tus sueños, de tus sueños, hay demasiada ilusión, que no puedo creer lo que no escuché, ¿cómo puedes decir que te olvidaré? No, 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 yo no puedo reponerme, el firme intento de tus sueños. Me creo que la luna es de qué, sin que el de otro es lo que amas, dígame, le creo. Con los ojos cerrados, mire, con los ojos cerrados, siempre lo amaré. Con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, yo le quiero creer, con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, yo le quiero creer, le voy a creer. Con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, Tengo miedo que casi te vas, que yo a uno me atrevo, tanta precaución que no cubría el deseo. Y no duro salir lastimada, me quedo sin nada. Te he comprobado en mi mente, como ropa y tus besos parecidos. Y viene que da resultado, voy a amarte tanto que de pronto te verá llego a todo. Voy a hacerme lo que a nadie le pide, respira de azúcar, un dulce para ti. Te voy a derretir en el calor de mi voz, te quitaré el ojito y no me dirás adiós. Voy a hacerme lo que a nadie le pide, no importa lo que me haces, me alejaré. Y aunque se quede, se bode pelear, no quiero dar un salto a lo desconocido, lindo, lindo, divino. Mejoriré o lo lograré, lo lograré.